¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WebFery News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy es el día de la barba Sí, literal, hay un día para la gente que celebra la barba Y es que algo interesante que tiene la barba Bueno, para la gente que tiene, a mí no me sale personalmente y sí ha sido un trauma durante mi vida Ya lo superé, pero durante mucho tiempo sí era como que ¡Maldita sea, Dios! ¿Por qué no me diste barba? Pero ya ahorita ya es como, bueno, está bien Ya, no tengo barba, no pasa nada Pero algo que está cagado de la barba es que es un accesorio que no ha pasado de moda Porque realmente ya nadie lo usa como por sobrevivir, ¿no? O sea, no ves a nadie diciendo ¡No, sí, tengo que tener mi barba porque si no, no puedo salir a cazar búfalos! O sea, ya realmente ahorita es como algo estético, prácticamente Entonces, si esta cañón que es un accesorio O sea, desde el inicio de la humanidad nunca ha pasado de moda Porque hasta el cuerpo cambia De repente, por ejemplo, antes en el renacentismo las mujeres cuando eran más, sí, más gordas eran como las más guapas Y de repente en los 80s fue otra vez más flacas Y otra vez ahorita ya es como que ¡Ah, ya está subiendo! Y lo mismo con los hombres Antes era como que mamadísimos Y luego otra vez flacos Y otra vez mamados de nuevo Pero la barba siempre está ahí Entonces, simplemente está interesante Así que, para cualquiera de ustedes que tenga barba ¡Felicidades! Luego, China está ahorita exigiéndole a Estados Unidos que no le venda armas a Taiwán Y ustedes están empezando a poner un poquito más fuerte De hecho, no había visto exactamente cómo habían ya como metido presión China-Taiwán Pero vean esta imagen O sea, está Taiwán Y hay una línea que divide como la mitad entre Taiwán y China En donde China ya le valió madres Y ya se pasó del otro lado E incluso ya rodeó a Taiwán Y hay un montón de tropas alrededor de Taiwán Esto porque, si no saben nada de esto Ya lo he explicado mil veces Pero en resumen China dice que Taiwán es suyo Taiwán dice que son independientes Y Estados Unidos apoya a Taiwán Entonces, básicamente aquí Pues, hasta que no se pongan de acuerdo Los dos tienen la razón Porque si Estados Unidos le da armas a Taiwán China, que cree que Taiwán es suyo Dice, no, yo no quiero que llegues armas ahí Y es mío Pero Estados Unidos le puede decir, no Pero es que Taiwán no es tuyo Si le puedo dar armas Y aquí está el malentendido Bueno, no el malentendido Más bien las dos posturas diferentes Entonces, Estados Unidos ahorita les hizo un paquete Por mil millones de dólares En donde les van a dar un montón de armas Entre ellos están Es que no, es una mamada 60 sistemas de misiles Arpón Para disparar contra buques O sea Es como si fuera un arpón O sea, se llama arpón Como, ya sabes El arma este para, ya sabes Atacar tiburones o ballenas Solamente que se llama arpón Pero realmente no es eso Es un misil para derribar buques También 100 misiles de corto alcance Que se llaman AIM-9 Sidewinder Y también apoyo financiero Para poder hacer un sistema de radares Todo esto, obviamente Para poder combatir a la invasión china Porque te digo Si les estuvieran dando armas Como que, ah, les estamos dando Ya sabes Uniformes militares O algo así Sería como algo Como, ah, pues algo Como más rutinario Y no tendría sentido Pero literalmente Le están dando armas Para poder combatir Justamente con la forma En la que está atacando China Entonces esto ya empieza A ser un poquito más fuerte El roce entre China Estados Unidos y Taiwán Porque, o sea China lo que dijo es Mira Taiwán Tú no puedes hacer nada Es más Para eso te voy a poner aquí Unos barquitos Y Estados Unidos le dice Oye, te voy a dar este arma Mata barquitos Es como ya O sea, ya ni siquiera es indirecta Es directamente hacia China Entonces China lo que dijo ahorita Es que si terminan haciendo Este contrato Que de hecho va a pasar Prácticamente porque Tanto demócratas Como republicanos En Estados Unidos Están diciendo Que si van a dar esas armas O sea, prácticamente Todo Estados Unidos Está de acuerdo En dar esas armas Entonces, bueno China ahorita lo que dijo Es que va a tomar Las legítimas Y necesarias contramedidas A la luz del desarrollo De la situación O sea que Lo que China considere Contramedidas ¿Qué significa contramedidas? Pues es que aquí Es un término ambiguo Porque contramedidas Puede ser cualquier cosa Por ejemplo Imagínate que yo te voy a dar Un golpe ¿Ok? Te voy a dar un golpe En la cara Pues una contramedida Puede ser esquivar el golpe Pero también una contramedida Puede ser sacarte una pistola O una contramedida Puede ser esquivarte Y pegarte Una contramedida Puede ser gritar O sea, una contramedida Ya es como una palabra Ambigua Que significa Simplemente te voy a contestar Como yo considere Que es justo A lo que tú estás haciendo Entonces, pues Depende como lo interprete China China no lo está interpretando Como que están llegando misiles Lo está interpretando Como que es un ataque O es una amenaza hacia ellos Entonces van a contestar A la amenaza Entonces aquí Se va a empezar a poner Un poquito más feo Porque las armas Sí van a llegar a Taiwán Y son armas literalmente Para atacar a China Otra cosa que pasó Interesante ahorita Con China Es que China India Y Rusia Acaban de unirse Unir fuerzas Para poder hacer Unas pruebas militares Esto lo hicieron En el oeste Lejano de Siberia Siberia Pues está ahí en Rusia Y probaron a Bueno, van a probar A 50 mil soldados 5 mil unidades De armamento pesado 140 aviones Y 60 buques de guerra Se van a poner a probar ahí Ya sabes A disparar Hacen pruebas En las que Son pruebas militares De que por ejemplo De repente ponen un barco Y ven como lo pueden destruir Disparar Marchas Etcétera O sea ya están empezando A prepararse Y el problema con lo militar Es que muchas veces Es un poco bluff Es como cuando juegas póker Que no tienes ninguna carta Y dices All in Para que el otro se asuste Pues mucho es eso De la guerra De hecho Es uno de los principios De la guerra Por ejemplo Estados Unidos Lo que dice Y la razón por la que invierte Cada año en el ejército Es porque dicen Que el mejor arma O bueno La mejor forma De conseguir la paz Es ser tan fuerte Que nadie te quiera atacar Y eso es algo cierto Tú ves a una persona mamadísima Y tú cuando ves a una persona mamadísima Te sorprendería Pero es de las personas Que menos conflictos tienen Porque nadie se mete con ellos Te aseguro que una persona Flaquita así Que va caminando Le pegan más Y le intentan asaltar más Que una persona mamadísima Tú dirías Ah pues la persona mamadísima Es la que está ahí todo el día Peleando contra el crimen Pero no Nadie se mete con ellos Esto es lo mismo en el ejército Estados Unidos Tiene un ejército tan grande Precisamente para que nadie Se meta contra ellos Mientras que ejércitos más pequeños O por ejemplo Ahorita Taiwán Son los que más Los amenazan de invadirlos Son los que más La gente está ahí Encima de ellos Para ver que sacan de ellos Entonces ahorita Pues podría ser cualquiera De las dos Podría ser que realmente Se están preparando Y están desempolvando las armas Para poder ya empezar una guerra O podría ser simplemente Que están empezando A asustar a Estados Unidos Para que Estados Unidos Ahora también conteste Y se empiece a hacer La tensión más grande Y pues no sé qué vaya a pasar Pero ya llevamos Desde el año pasado con esto Y también no se preocupen tanto O sea También quién sabe Qué va a pasar Llevamos desde Como a inicios de año Con la de Ucrania y Rusia Y todo eso Pero también No se preocupen Porque también Años atrás Siempre han habido conflictos Siempre han habido amenazas Entonces no significa Que ahora ya se va a desatar La segunda guerra mundial De hecho Acuérdense En el 2020 Cuando empezó el año Cuando empezó lo de los Ya sabes Los incendios en Australia Y todo eso Como por febrero Empezó la tercera guerra mundial Y era trending Que todo era la tercera guerra mundial No me acuerdo Pero también algo muy fuerte Algo que no me acuerdo Pero el caso es que ya la gente Decía no mames Ya se armó la tercera guerra mundial Entonces digo Tales sí pasó Tales no Pero por lo menos Hoy estamos a salvo Así que ya veremos Qué pasa mañana Luego Ahorita Esta noticia está interesante Porque de hecho Yo tengo O sea Me puedo identificar mucho Con esta noticia Yo sé que a muchos de ustedes Les llama mucho la atención Este mundo de internet Ganar dinero de internet Y muchos creen que es fácil Otros dicen que es más difícil Que cualquier otro trabajo Y bueno Está ese debate De toda la vida Lo que acaba de pasar Es que Ninja y Pokimane Acaban de retirarse Ninja puso I just need a break I don't know when I will be back Or where O sea Necesito un descanso No sé cuándo voy a volver Ni dónde Y esto porque Literal el clip se ve Pues sí Hay un clip en donde Él está jugando Bueno Primero que nada No, no, no A ver Qué pasa Qué pasa Quién es Ninja Ninja fue el Sí, como el pionero De los streams O sea Él fue el que popularizó Los streams Y jugar en vivo Él fue el que hizo cool Jugar videojuegos Porque empezó a hacer Colaboraciones con raperos Como por ejemplo Drake Y a partir de ahí La popularidad del juego Se hizo muchísima O sea Muchos de ustedes Hoy en día juegan videojuegos Gracias a Ninja Aunque no lo creas Porque tú podrás decir No es cierto Yo jugué porque Mi primo jugó Sí, pero Tu primo tal vez Empezó a jugar Porque vio los streams De Ninja O porque se enteró Que Drake jugó O sea Hoy en día Muchas personas juegan Gracias a Ninja De verdad lo digo Y eso lo he dicho siempre Él fue como el pionero Y el que expandió muchísimo El mundo de videojuegos Yo me acuerdo hace O sea Antes de Ninja Era más de tetos Jugar videojuegos Y después de Ninja Ya todo el mundo juega Ya es como muchísimo Más cool jugar Entonces Pues bueno Él es Ninja Y lleva años Haciendo streams Ya sabes 10, 12 horas al día Jugando todo el día Fortnite Etcétera El caso es que Apenas estaba jugando Y de la nada Apagó y dijo Saben que ya no puedo más Ya estoy hasta la madre Adiós Y apagó stream Literal Y publicó un tweet En donde decía No sé cuándo voy a volver Y ahí acabó A esto se le llama burnout Burnout es cuando Haces algo tanto Que te quemas Y mira Yo te puedo decir Exactamente cómo se siente Muchos me preguntan A cada rato Que por qué dejé Wefere y así Y nunca he entrado a detalle Mucho sobre ello Pero literal me pasó eso Hubo una época Donde yo grababa Tres videos al día Pero en ese entonces No tenía un equipo tan grande Entonces yo me levantaba Todos los días A las 6 de la mañana Para escribir Me tomaba como una Dos horas cada script Entonces escribía Durante 6 horas seguidas O 5 horas seguidas A partir de ahí Empezaba a grabar Y a partir de ahí En la noche Terminaba de editarlos Era demasiado trabajo Y hubo un momento En el que ya Mi cerebro ya no quería Recuerdo perfectamente Esa sensación De que ya estaba O sea Imagínate que a las 6 7 de la tarde Ya acababa de grabar Recuerdo perfectamente Que ya me daba como ansiedad Que se acercaba Cada vez la noche Porque ya me iba a tener Que a dormir Para al día siguiente Hacer lo mismo De verdad Odié el canal Durante un tiempo Y fue demasiado fuerte Porque por una parte Era como No mames Estoy ganando demasiado dinero Me está yendo demasiado bien Estoy teniendo muchísimas visitas La gente me reconoce Está todo esto muy chingón Pero de verdad Ya no soporto Despertar Y hacer lo mismo Todos los días Entonces fue cuando A partir de ahí Aprendí Y empecé a contratar editores Bla 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 Le bajé un poquito la cantidad Y lo pude llevar Un poquito mejor Pero si es algo Que está muy cabrón Y la gente no lo entiende Porque dices Ay de qué te quejas Ganas dinero Es que ten en cuenta Que el dinero Te acostumbra rápido O sea por más que suene mamón Si tú ganas Un millón de dólares al día La primera semana Vas a decir wow Y a partir de la siguiente semana Vas a decir Ah ok un millón O sea ya te acostumbras Y esto pasará con todo mundo Es como O sea tú crees que Messi Ahorita siente emoción Cuando mete un gol O sea Ha metido miles Ya le vale madres Ya sabes Y sí Se seguirá apasionado Y le seguirá gustando Pero no importa Que hagas con tu vida No importa si vendes millones de discos No importa si ganas un Oscar Te vas a acostumbrar O sea literal El cerebro así funciona Porque literal Nosotros no vivimos Ante las cosas del exterior Vivimos hacia adentro O sea nuestro cerebro Es el que lo interpreta Entonces no importa Qué tan cabrón Estén las cosas Hacia afuera Siempre va a tener que pasar Por algo primitivo Que es nuestro cerebro Y nuestro cerebro Se acostumbra a las cosas Así como se acostumbra También te cansas Entonces al principio dices Bueno me estoy chingando En ese trabajo Está muy cabrón Pero las recompensas Son muy padres Pero llega un momento En el que las recompensas Cada vez te llaman menos Y el trabajo es cada vez Más estresante Entonces llega un momento En el que ya no puedes O sea y estás en esa situación En la que dices Tengo que seguir Porque tengo que aprovechar Este boom Y tengo que aprovechar Este momentum Que llevo para ganar dinero Pero ya no aguanto Entonces si está muy cabrón El burnout te puede pasar En cualquier lado Yo con el tiempo aprendí Por ejemplo ahorita Voy a hacer en News Lo llevo bastante bien Hubo un tiempo En el que empecé a hacer Dos news al día No sé si de algunos De ustedes acuerden Como por el 2019 Empecé a hacer dos videos al día Dos news al día Y empecé a sentir lo mismo Esa ansiedad de No mames Otro noticiero Y ahí fue cuando dije No, pausa Porque no quiero No quiero cagar Y no quiero ahora Odiar Wefere News Entonces por eso Lo bajé a uno al día Y uno al día Lo puedo llevar bastante bien Pero si está cabrón O sea si es algo real Y si es algo que puedo entender Obviamente no me comparo con Ninja Sus números son muchísimo Más cabrones Pero me puedo identificar En esto de Hacer algo que te gusta Y hacer algo que consideras Un hobby Que padre Pero en el momento En el que se convierte Tu trabajo Se vuelve muy pesado Las recompensas Te vas acostumbrando Y tienes que encontrar un balance A veces A veces ese balance Va a ser que ganes menos dinero Sí Pero a veces es mejor Poder hacer algo Que no te consuma la cabeza Y que ganes bien A hacer algo que te consuma Y que te mueras Mentalmente Por ganar muchísimo más O sea creo que es mejor Encontrar un balance Esto se lo recomiendo Para cualquiera de ustedes No se habla mucho de ello Bueno si se habla mucho de ello Tampoco soy aquí alguien que Ah no se habla mucho de ello Y me quise abrir aquí con ustedes Mal De hecho lo he dicho bastantes veces Pero que sepan que si es real Y que Y digo Yo sé que es difícil Aprender por carne propia Como se diga esa frase Yo sé que tú ahorita Que estés tratando de ser Influencer O que estés tratando De ser youtuber Vas a decir No mames A mi no me va a pasar Lo voy a hacer Pero cuando te empiece a pasar Y cuando empieces a sentir Ansiedad por trabajar Acuérdate de mis palabras Y Bájale un poquito Date descansos Porque va a llegar un momento O sea ahorita me pones Un guion de wéfere Y de verdad ya es como Es como cuando te Comes una comida Que te cae mal y vomitas Y ya no puedes ver esa comida Lo mismo O sea ahorita si me pones un guion Lo puedo grabar Pero grabar ya un guion al día Ya no puedo Literal ya mi cerebro dice No cabrón No quieres grabar wéfere normal Entonces pues nada más Para que sepan esa anécdota Y para que vean Que les puede pasar Y pues que simplemente Tengan cuidado Y estén alertas A que no les pase eso Sea cual sea tu trabajo Luego Artemis 1 se acaba de cancelar Artemis es el programa De la NASA Para poder llegar a Marte En este momento Seguramente estarán diciendo No 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 Wéfere te estás equivocando Artemis es para llegar a la luna Y si es verdad Artemis es para llegar a la luna Pero es para llegar a Marte ¿Por qué? Bueno Ya les había explicado esto Un poquito antes Pero es que Básicamente hay un problema En la tierra Y es que tenemos mucha gravedad Entonces Hay un punto De quiebre En el que Ya no puedes llegar tan lejos Porque Por ejemplo Tú tienes una nave ¿No? Y digamos que quieres llegar a la luna Pues bueno Lo cargas con Digamos 10 litros de gasolina Y 10 litros de gasolina Pesan 10 kilos Entonces Puedes despegar perfectamente 10 kilos Llegas a la luna No pasa nada ¿Por qué es lo que pasa? Que para llegar a Marte Como está muchísimo más lejos Necesitas estar Prendiendo las turbinas Durante mucho tiempo Entonces le tienes que poner 100 litros de combustible Entonces 100 litros de combustible El problema es que ya pesa 100 kilos Y 100 kilos ya no te deja despegar Entonces hay un problema Que está costando mucho trabajo Ahorita resolver En cómo llegas a Marte Porque Para poder llevar una nave Tan grande Que llegue a Marte Vas a tener que ponerle Tanto combustible Que va a pesar tanto Que no va a poder despegar Entonces Literal no puedes llegar Naves pequeñas Si se puede Por ejemplo Mandar un rover O mandar un Ya sabes Un cochecito a Marte Se puede Pero en el momento En el que quieres Ser una nave grande Que pueda llevar gente Ya no va a poder Porque es tan grande La nave Y necesita tanto combustible Que va a pesar tanto Que no va a poder Ni siquiera levantarse un metro Entonces La opción aquí Es la luna La luna Se ha convertido En nuestro aliado Para poder llegar A otros planetas Si no fuera por la luna No sé cuántos Miles de años más Nos tardaría A llegar a otro planeta La luna Dios O quien creas Nos la puso ahí Porque Está cerca Podemos llegar ahí Podemos producir combustible ahí Y de ahí Salir hacia Marte Y si tú estás diciendo Pues porque ahí Si podemos despegar Pues porque ahí Hay menos gravedad Mientras menos gravedad Más fácil es despegar O sea si aquí algo pesa 100 kilos Igual allá pesa la mitad Entonces es más fácil Que despegue Entonces bueno ¿Qué es lo que está haciendo Ahorita la NASA? Pues tiene un programa Que se llama Artemis 1 Artemis 2 Y Artemis 3 Artemis 1 Es una nave Muy grande Que ahorita lo que buscaba Es llegar a la luna Ahorita lo que pasó Es que se retrasó Tampoco se retrasó mucho La siguiente fecha Para poder intentar es pasado mañana El 5 de septiembre Y lo que ahorita está buscando Es simplemente poner Una nave grande Una nave pesada Que pueda llegar a la luna Luego va a ser el Artemis 2 El Artemis 2 ya va a llegar Gente Que creo que va a ser Un hombre y una mujer Que van a llegar Y luego el Artemis 3 Ya busca hacer una base lunar La base lunar La quieren hacer en la parte sur De la luna Porque es donde hay agua Y habiendo agua Pueden usarla Para poder hacer combustible Entonces lo que quieren hacer es Pues sí Hacer una fábrica de combustible En la luna Empezar a agarrar Los recursos de la luna Para poder hacer combustible Y poder llegar con una nave grande De aquí a la luna Y de la luna a Marte O a Júpiter O donde queramos Entonces pues se vienen Cosas interesantes Y pues simplemente eso Ahorita se retrasó Mucha gente no sabe Qué es lo interesante Del Artemis 1 Y por eso lo quería explicar Así que ahora ya Cuando alguien en una plática Saque Ah sí De lo que Artemis 1 No sé qué Ya le puedes decir De qué trata Luego apenas una inteligencia artificial Acaba de ganar Un premio de arte Y a mí me da muchísimo gusto Siempre me ha caído De la gente Con esta actitud De quejarse De que la tecnología Suba Porque ahora van a perder Su trabajo O porque ahora ya No van a poder hacer cosas A ver Así es la vida Y si eres tan reemplazable Que una inteligencia artificial O que algo te puede reemplazar Pues entonces tienes Que echarle más ganas Y es que el problema acá Es que siempre ha habido Esta polémica Bueno no esta polémica Pero siempre ha habido Esta actitud de gente Como de Pues sí De liberar su frustración O llámale mediocridad Llámale frustración O como quieras Pero es el hecho de decir Como yo le estoy echando Muchas ganas Yo debería de De ganar más Que esta persona O yo debería de ser mejor Que esta persona Y así no funciona La vida es lo que es Entonces Es lo mismo Ha pasado desde siempre Que los profesores O los médicos Dicen que por qué ganan Menos dinero Que Cristiano Ronaldo Y en YouTube Pasó muchísimo ¿No? Gente que le echaba Muchísimas ganas A sus videos Cuando de repente Llegaba una persona Que solamente hacía Un blog Y ganaba más visitas Pues es que así es la vida Entonces lo que pasa Es que la gente Se frustra Porque no tiene buenas ideas Para poder hacer cosas Y ahorita mucha gente Se estará enojando Y estará diciendo Sí, tú lo dices Desde tu privilegio No es cierto Lo digo desde mi experiencia Porque yo empecé Hace 10 años Haciendo muchísimos canales Yo hice 500 videos Antes de empezar Con Wefere Bueno, iba a decir Wefere News Pero no con Wefere Empecé con un video Con un canal Que hacía experimentos científicos Que me costaba dinero Me costaba edición Le echaba un chingo de ganas Y no me veía ni madres Luego de ahí Un video con un lente macro Para poder quemar cosas Y poder hacer tomas artísticas Con música Y nada Luego un blog En donde me grababa Todos los días Y me despertaba Grababa todo el día Y me desvelaba editando Le eché un chingo de ganas Y nada Y después fui entendiendo Qué es lo que quiere la gente Y al final Empecé con Wefere Que Wefere al principio Era muchísimo más fácil Que los demás canales Que había hecho antes Entonces Si me vas a decir Que estoy hablando Desde el privilegio Es porque no tienes idea Del trabajo que me costó Y los años que me costó Llegar a Wefere Y lo que me ha costado Llegar hasta donde estoy Hoy en día Entonces Yo empecé desde cero Literal Si tú ves mis vlogs De Minnesota Vivía en un closet Bueno dormía en un closet Ganaba 10 dólares al día Y era todo lo que podía Para poder financiar Mis videos Entonces Entonces por eso te digo Que entiendo eso Y en ese entonces También decía Carajo Yo le estoy echando ganas a esto Y por qué a estas personas Les va mejor Pero en vez de quejarme Y en vez de decir Ah Yo debería de ganar más Porque yo le estoy echando más ganas Pues simplemente me puse A probar otras cosas Hasta que lo logré Entonces Siempre ha existido esta gente Que no tiene buenas ideas O que no le echa ganas Para poderse adaptar Y se queja Y lo que hace es decir Yo le he hecho muchas ganas Y debería de ganar Porque esta persona Le he hecho tantas ganas Lo que pasa ahorita Es que hubo un Un concurso de dibujo En Estados Unidos En donde una persona Hice un dibujo Con una inteligencia artificial Esta inteligencia artificial Se llama Meet Journey Es una mamada Y en 10 segundos Te entrega una imagen Que no mames Te tomaría años Hacerla tú Entonces Él pues simplemente Publicó esta imagen La imagen que estabas viendo Es la que Es con la que ganó Literal la hicieron en 10 segundos Tú lo que le haces es Dibuja a 3 personas Que estén en un lugar celestial Que tengan un círculo enfrente Blablabla Lo describes Le pones Enter Y te entregas la imagen En 10 segundos Y la gente ahorita Se está quejando Que eso no es arte Que porque no No le tomó mucho trabajo Y el tema aquí Es que entonces Que es arte O sea Entonces yo puedo hacer Un dibujo que sea una mierda Pero como yo Hice a mano mi propio lápiz Entonces yo voy a A ser más artista que tú O sea El arte Y el echarle ganas A las cosas Vale madres Lo que importa Es el resultado final Y si habrá gente Que valora el proceso Pero cuando vale el proceso No vale por el proceso Vale porque eso También es parte del arte Ya sabes Pero el tema Que muchos no entienden Es que si hay veces En las que el proceso Llama la atención Y en la que el proceso Hace que las cosas valgan más Como por ejemplo Los artesanos Pero lo que no te das cuenta Es que ese proceso Es parte del arte Al final de cuentas Es parte del show No es porque realmente Te importe el proceso Porque si no Prácticamente Todo sería meritocrático Y todo lo que costaría trabajo Sería lo mejor Y no es cierto No siempre es así Y es que el problema aquí Es que la gente Que se está quejando De que esta persona Ganó con el concurso De arte con inteligencia artificial Bajo esa misma lógica Entonces no podrías Usar ninguna herramienta Porque entonces ¿Qué me dices De una persona Que edita videos Con un programa Como Premiere O Sony Vegas? No, no, no Mejor edita Tus videos Dibujando Y tomando fotos De las láminas Y haciendo así tu video O incluso la gente Que pinta Oye ¿Por qué vas a ganar tú Cuando hay otra persona Que también pintó Pero él Hizo a mano su lápiz Hizo a mano su lienzo Hizo a mano la luz Con la que lo dibujó Entonces Quejarte de que a alguien Le costó menos trabajo Hacer algo Entiendo que te dé coraje Y entiendo que te arda Pero literal No hay nada que pueda hacer Al respecto Simplemente hizo un mejor resultado Y ya Y lo mismo con todo Hay gente que le echa menos ganas Y vende mejor Porque simplemente tiene más carisma Hay gente que entrena menos Y corre más rápido Simplemente porque tiene mejor genética Entonces ni modo Si a ti te molestan Este tipo de cosas Te recomiendo Que veas adentro de ti Quejándote No vas a conseguir nada Y la mejor forma Es adaptarte Y mejor usar estas herramientas Para crear más He visto perfiles de arquitectos Que son así La verga O sea literal No hay otra manera de decirlo Son buenísimos Y están utilizando Inteligencia artificial Para poder conceptualizar Mejores edificios En vez de quejarse Son personas que llevan estudiando años A arquitectura Que hacen diseños de por sí Poca madre por ellos Así a mano Y ven esta herramienta Y en vez de decir Ay no Ya no voy a tener trabajo Están diciendo No mames Que chingón Ahora ya lo puedo usar A favor para mí Y yo entiendo Que esto también No es para todos O sea yo entiendo Que no todo el mundo Puede tener esta visión Y no todo el mundo Puede ser emprendedor Y a huevo Es imposible O sea literal No dan las cuentas No existe tanto dinero Y obviamente yo entiendo Que no se puede esto para todos O sea yo entiendo Que pues sí Que no dan las cuentas No existe el dinero infinito Y no existen infinitas personas Que tengan acceso A esta inteligencia Y que va a empezar El tema de que Sí porque tienes privilegio Porque tienes acceso A Mid Journey Pero pues mira Si yo voy a dar un mensaje O sea tengo que decir algo Al respecto de esto Entonces si voy a dar un mensaje Pues mejor dale El mejor mensaje posible Entonces pues para qué te voy a decir No si frustrate Y quejate Pues mejor es Inténtalo Aún así no te garantizo Que te vaya a ir bien Pero creo que es La actitud correcta Así que suerte a todos ustedes Porque se vienen herramientas Muy cabronas Se viene gente que va a perder Su trabajo todos los días Por nuevas herramientas Y por nueva tecnología Así que mejor trata De ser uno de los que Son indispensables Y que la tecnología No los puede reemplazar En vez de ser un Pues sí alguien Alguien reemplazable Así que mucha suerte con eso Luego hablando de trabajo Ahorita resulta que Carlos Slim Bueno no sé si actualmente Pero según yo Sigue siendo la persona Más rica de México Acaba de decir que Bueno acaba de hacer Algunos comentarios Respecto a A cómo es La vida laboral en México ¿No? Hay mucha gente Que no está de acuerdo Con lo que dijo Entre ellas dijo que Una vez que ya estudiaste Aquí en México No deberías de hacer tesis O examen profesional Que ya tendrán Tu título y ya La verdad aquí El problema Y lo que yo digo Es que generalizar Está un poquito difícil Ahorita voy a entrar Un poquito más en detalle A ello Y otra cosa que lo que dijo Fue que La vida laboral Debería ser de 3 días 11 horas al día Durante 3 días Y la jubilación A los 75 años El problema con esto O sea yo entiendo Su punto Y lo que está diciendo Es que si haces Que las personas Trabajen solamente 3 días a la semana Van a ser más eficientes Van a estar más relajados Y van a ser más productivos Y así puedes ir Turnando gente En vez de tener una persona Toda la semana Trabajando 8 horas Que al final de la semana Ya está valiendo madres Mejor tener a personas Que solamente trabajan 3 días Así las vas turnando Cuando acaba una Entra la siguiente Y así siempre están frescos Y es más productivo Y pero que Como no te vas a desgastar Tanto que te jubiles A los 75 años Mucha gente no está De acuerdo con esto Y aquí yo el tema Que digo Es que está muy difícil Generalizar Porque como puedes Comparar a una persona Que trabaja por ejemplo En una gasolinera Que son los despachadores De gasolina Comparado con una persona Que esté en un call center Comparado con una persona Que esté en una petrolera Comparado con una persona Que trabaja en redes sociales O sea Creo que generalizar Está muy cabrón Yo creo que cada industria Debería de ver Qué pedo con lo suyo Y es que el problema Aquí es que sí O sea Creo que aquí sí Hablo un poco desde Pues lo privilegiado Que yo soy Con el tipo de industria En la que yo trabajo Porque yo Pues también puedo Como que hablar Con mis empleados Y ver qué es lo mejor Que les conviene Y puedo ser más flexible Pero entiendo Que si estás en una fábrica Por ejemplo En una fábrica Tienes que entregar Tantas piezas al día Pues no puedes jugar Tanto con los salarios De la gente Entonces yo creo que Pues cada empresa Debería de ver Qué es lo mejor Para que rindan mejor Sus empleados O sea Lo que voy es que No entiendo quién Escucha a Carlos Slim Y dice Ah Él dice eso Ahora yo voy a cambiar El modelo de mis empleados Yo creo que cada quien Debería de ver Qué pedo con sus empleados Y con su empresa O sea No sé O sea Llámame loco Pero creo que sí Debería de ser O sea Ya sea que tengas Una taquería Que tengas una Inmobiliaria Que tengas lo que sea Pues tú ve Qué es lo mejor Para tus empleados Para que rindan Lo mejor posible O sea Porque al final Si explotas Tus empleados Igual no te van a rendir Y el que te vea afectado Eres tú Entonces Yo nunca he entendido Esto de hacerle caso A una persona Para ver cómo llevar Tu negocio O sea Creo que cada quien Lo debería llevar Como que era mejor Pero no sé Te digo Ahora sí que En este tema Estoy un poco perdido Porque pues no O sea Yo tengo una opinión Muy sesgada Del tipo de industria Que yo conozco Pero no sé Cómo son otras industrias Y no sé cómo Maneja una persona Que tiene una No sé Una fábrica de coches Cómo maneja su gente Entonces No sé La gente se vuelve loca Con ese tipo de comentarios Pero yo creo que Pues cada quien Vea con su jefe Cómo trabajar Y mientras entregues el trabajo Creo que da igual Lo de los horarios Pero no sé Tú me gustaría saber Tu opinión En qué tipo de industrias Trabajas Cómo son tus horarios Y cómo ven Esa propuesta De trabajar 11 horas Trabajamos 3 días Y luego que el resto De las noticias Que las veo psíquicamente O qué O sea Hay industrias Que simplemente No se puede hacer eso O sea En periódicos En noticieros O sea No Simplemente no No puedes generalizar Todas las industrias No tiene sentido Y bueno Ya por último Es una noticia muy corta Porque ya me alargué Con las otras Pero simplemente Están viendo la manera De poder hacer Nanodiamantes con PET Básicamente Para poder hacer un diamante Se necesita mucha presión Y mucho calor Es por eso que En planetas como Neptuno Y Urano Que naturalmente Viene mucha presión Y mucho calor Llueve en diamantes Literalmente Ahí vas Y llueve en diamantes Esto porque te digo Hay mucha presión Y mucho calor Estaban viendo la manera De hacer eso En México En México En el planeta Tierra Con PET El mismo plástico Con el que hacen Las botellas de PET Lo están poniendo En altas temperaturas Y alta presión Y están haciendo Micróleo de diamantes Y esto no Tú estás diciendo Ah huevo Ya voy a poder tener Mi bling bling No Es más bien porque El diamante Pues sirve mucho Para la industria Imagínate Taladros con punta de diamante Componentes de celular Hechos de diamante Pantallas de celular Con diamante O relojes con diamante O sea El diamante puede servir Para muchas cosas No solamente para estético Entonces estos diamantes Podrían hacer que la industria Sea más eficiente Y que podamos trabajar mejor Así que Pues nada No me quería alargar mucho Con esa noticia Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Y adiós Bye